Hace hambre, hace hambre Aquí traemos las tortitas Dos tortitas para cada una de las pancitas Dos para Fátima, dos para Mateo, dos para Gurdes Y dos para mí Ay gorditos, como se malpasan Bueno, si no nos malpasamos, pero nos recuperamos Así es Dos tortas del DF Las legendarias 34, 33 años comiendo tortas del DF Desde 1992 Hasta la fecha No porque no podamos comer otra cosa Sino porque nos gustan, nos gustan, nos gustan las tortitas del DF Si no significan las horas radicalmente Ahora veremos Es fin aquí списó Sin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.